Para seleccionar los juegos del Rey León, debes usar las flechas en tu control remoto. Después, presiona Enter para elegir. Para jugar Timón Atrapa Insectos, únicamente usa las flechas. ¡Buena suerte! ¡Hola, hola! ¡Probando! ¡Uno, dos, tres! ¡Probando! ¡Oigan, está prendido esto! ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Oh, perdón! Lo que pasa es que un buen sentido del oído es muy importante en este reino. Aquí debes saber qué animal hace qué sonido, porque si no, podrías estar en peligro. ¿Sí? Si no distingues el rugido de un chita del bramido de un rinoceronte, te harán quedar en ridículo. Lo digo por experiencia. Así que veamos cuántos sonidos conoces. Lo que tienes que hacer es colocar cada sonido al animal que creas que le corresponde. Si quieres escucharlo de nuevo, selecciona Repetir. Muy bien. ¿Qué animal hace este sonido? Oye, ¿no te andas con monerías, o sí? ¡Son los monos! Muy bien. ¿Qué animal hace este sonido? ¡Guau! ¡Eres muy listo! ¡Es el sonido de un papagayo africano! Muy bien. ¿Qué animal hace este sonido? ¡Sí! ¡Adivinaste! Definitivamente soy un jabalí y ese es uno de mis sonidos. Ah, y ese es otro. Muy bien. ¿Qué animal hace este sonido? Ah, correcto. Escuchaste a un cocodrilo. Así que deberíamos... ¡Ay! ¡Correr! ¡Lo lograste! Ahora todos juntos, amigos. ¡Muy bien! ¡No a ver! ¡Ah! 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 Ahora veamos qué animales podemos encontrar aquí. ¡Uh! ¡Espero que hayan almorzado! Muy bien, ¿qué animal hace este sonido? Un babuino Bien, cielos, parece que trae bananas Muy bien, ¿qué animal hace este sonido? Estás en lo cierto, es el sonido de un león Esa era fácil, suena como Simba, ¿eh? Muy bien, ¿qué animal hace este sonido? Desde luego, es la trompa de un elefante Muy bien, ¿qué animal hace este sonido? Correcto, una hiena Pero no porque se ría significa que es simpática Oye, eres bueno en esto Y uno, y dos, y un, dos, tres Bien hecho, amigo, estoy impresionado Adivinaste cada animal Ahora hay un sonido más por escuchar Y es el mío Pero tengo que despedirme Regresa pronto, ¿quieres? En serio, eso me haría muy feliz Bueno, hasta luego ¡Nos vemos en la selva!